En Morelia, Michoacán, el candidato a la presidencia del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, habló ante estudiantes de la Universidad La Salle. Propuso un cambio radical en los sistemas de seguridad y procuración de justicia. Afirmó como necesario mejorar la calidad de los policías, sus capacidades, además de revisar el catálogo de delitos y las penas que ameritan. Cambiar por completo el sistema de seguridad y justicia para construir paz, para que la gente viva segura, para que la gente viva en paz, para que las niñas y los niños crezcan como yo crecí, jugando fútbol en la calle. Vamos a modificar el tipo de delitos que están persiguiendo actualmente las fuerzas de seguridad a darles condiciones dignas a los policías, porque les pedimos que nos cuiden, pero les pagan una miseria, no les dan uniforme.